Módulo académico de aprendizaje, formulación y evaluación de proyectos, unidad didáctica 3, evaluación del proyecto dentro de una organización. En esta unidad podrás culminar la evaluación financiera para definir si el proyecto es viable o no. Podrás conocer y calcular la importancia de los indicadores financieros y tomar la decisión más pertinente para el futuro de los proyectos. Paralelamente podrás realizar un estudio de riesgos, donde podrás observar los posibles riesgos que tiene el proyecto y cómo se deben enfrentar. Todo lo anterior complementará los estudios anteriormente realizados y ya podrás integrar todos los resultados para definir si el proyecto es factible y viable. Además, en el caso que los resultados sean positivos, en esta unidad se podrán definir qué aspectos deben ajustarse para que sea un proyecto realmente competitivo. Ya con todos los elementos del proyecto y para finalizar el módulo, cada equipo procederá a exponer su proyecto y los demás equipos deberán comentarlo según sus apreciaciones y lo aprendido. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.